Atención a la ciudadanía Un reclamo muy servido de la población es la atención directa por parte del presidente municipal a las peticiones y problemas de la gente Esto es el inicio exitoso de toda administración dando respuestas inmediatas a medida de las posibilidades esta atención debe ser con respeto por realidad esmero y sentido humano En finanzas También responsable y honesto de los recursos del municipio optimizar al máximo los gastos como son los sueldos de las autoridades funcionarios, viáticos, papelería ahorro y festejos combustible, teléfono tratando de ahorrar una cantidad no menor a 300 mil pesos mensuales revisar la nómina de sueldos de empleados municipales porque sabemos que algunos son muy bajos y ajustar equitativamente de acuerdo a su función o desempeño pudiendo de esta manera aumentar la obra pública Desarrollo social Me preocupo hacer gestoría para incrementar los programas federales como son oportunidades mejoramiento a la vivienda nuevos bienes de casa despensas y con recursos propios como ya en ocasión se había hecho pensión a adultos mayores estímulos a personas con capacidades diferentes becas a niños de primaria esta es una de tantas maneras de ayudar a la educación hay familias que construyeron sus hogares en terrenos irregulares nos proponemos a tramitar la regularización de su patrimonio en caso de desastres naturales están atentos y gestionados ante el Fondo Nacional de Desastres los apoyos necesarios que se encuentran para ello nosotros por nuestra parte tendremos el recurso especialmente para este equipo orientación para ingresar a programas como son ayuda a madres solteras a la oferta vecina de co-inversión social para las organizaciones civiles proyectos productivos etc. esta información se dará en la oficina de la Secretaría de Gobierno Municipal y cuando a obra pública mi prioridad serán los servicios básicos e indispensables para mejorar las condiciones de vida como son agua potable electrificación drenaje pavimentación así como los servicios públicos que son la recolección de basura alumbrado público parques y archivos promoveremos la cultura de separación de basura orgánica e hidrográfica el reto de drenaje es integrar a las colonias de la periferia así como a los pueblos a esta servicia ya que San Pedro Alcanta San Francisco Javier y Graceros cuentan con él parcialmente San José de las Corrientes Alfredo de Bonfí San José del Molino el Alcón y San Silvio de Curillos parecen totalmente de este servicio tan indispensable para la salud pavimentación no es justa la desigualdad que existe de que solo en los cuartos contemos con calles pavimentadas de los ingresos de la infraestructura se designará mensualmente durante los tres años un veinticinco por ciento para esta obra tratando de hacer cien mil metros cuadrados durante mi gobierno desarrollo rural debido a la sobreestrucción de la unifera Vicente Herrero Cuatas la Comisión Nacional del Agua no permite más perforaciones de pozos para uso agrícola en esta región por lo que es necesario para apoyar al productor del campo la gestoría en unión de los municipios Sushi y Nocle de Dios ante el gobierno federal y estatal para la construcción de una empresa Santa Elena 2 así como la tecnificación de riego por riego por boteo y por aspersión para hacer uso racional del agua además de otras acciones que beneficien al campo educación y cultura y deporte fortalecer fortalecer con apoyo monetario la infraestructura de escuelas y centros culturales de nuestro municipio así como promover con un premio económico manual al mejor maestro y mejor alumno de cada nivel académico con la finalidad de estipular la educación aportaremos el recurso municipal para los programas federales y estatales como son escuelas de calidad paquetes de mobiliario escolar etc será nuestra prioridad también la casa de la cultura y las bibliotecas con recursos propios iniciaremos la construcción de las instalaciones de nuestras ferias patronales donde estará el teatro del pueblo en cuanto al deporte concluiremos la construcción del auditorio del campo deportivo general Vicente Guerrero además de otras acciones que promuevan al deporte como es torneos maratones para la salud etc acciones para la salud vigilaremos que si diapa cumpla con las normas oficiales del estado para la valoración de los pozos de nuestro municipio así como por la prestación del servicio en el resto municipal cumpliendo con las reglas de higiene y vacaciones establecidas seguridad pública y el tránsito para prestar una mejor atención a la ciudadanía es necesario hacer una sola dirección capacitando tanto a la policía como a tránsito para el buen desempeño de un servicio u otro al comercio organizado mi administración impulsará y promoverá una de las actividades más productivas de nuestra ciudad capital que es el comercio permanentemente promoveremos esta actividad en Mamparas que están a las principales centradas a nuestra ciudad nuestro lema será Vicente Guerrero la ciudad de comercio y de las oportunidades debemos recordar que panistas de muchos años que integran mi planilla al igual que cada uno de ustedes con su voto de confianza contribuyeron por primera vez a abrir camino para gobernar Vicente Guerrero y se viera una nueva forma de trabajar impulsando un rindo de desarrollo que vino a traer una nueva misión para nuestra ciudad y para las actividades ciencias de la población esto es reconocido con propios y extraños hoy como siempre refrendo mi compromiso de seguir siguiendo desde las filas de nuestro partido acción nacional aún sin los resultados que no coman y son so sin as 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 ¡Gracias!